Hola personas humanas, soy Peper66 y estamos aquí en otra presentación de otro mod, ¿vale? Este yo no lo tengo en... no, no lo tenía, ahora ya lo tengo Es como estamos estos días con el tema de la hierba de segar, recoger y demás Pues también es de lo mismo, es una segadora, ¿vale? Es una John Deere distinta, ¿vale? Vamos a la tienda Nos la vamos a buscar donde los mods, a la sección de segadoras, ¿vale? Y vienen dos, no es que ni tan siquiera la he abierto, no sé ni cómo funciona O sea, lo vamos a hacer aquí junticos ¿Vale? Una que vale 9000, la otra que vale 18500 No tengo ni pa jotera, ya que diferencia hay Pero esto es así de sencillo Comprar, aceptar, comprar y aceptar Perfecto, vamos un momentito a entrar Nos vamos a los tractores, a elegir un tractor chulo El casi Sí, ya que la segadora es John Deere, pues el casi Venga Perfecto Nos vamos pa atrás, nos vamos pa atrás Sí señor, ahí han aparecido Una encima de la otra Vamos a separarlas No sé qué diferencia habrá entre una y otra, pero bueno A ver Vamos a A separar Eh, ¿dónde vas? Frena tú Que te vuelves loco Voy a quitar esta que está encima Bueno, ¿qué? ¿De campo y sin merienda? Ahí está Vámonos pa'lante No te lleves la otra No te lleves la otra No te lleves la otra Dios Bueno, pues Aquí las tenéis las dos Vamos a ponernos aquí de este lado Vale, ahora Las miraremos A ver ¿Qué diferencia hay? Yo creo que ninguna Pero bueno Venga, vamos pa' abajo La verdad es que yo la he visto En un vídeo de Killer Cock ¿Vale? Os dejaré en la descripción Su página de Su canal de De YouTube ¿Vale? Porque hace presentaciones muy chulas Muy bonitas De muchas cosas interesantes Yo muchas Las saco de ahí Las ideas El tío hace Unas cosas Impresionantes ¿Vale? Pues esto es una segadora ¿Vale? Moco Ahí Con el nombre poquito acertado Ha estado Pero bueno Es una segadora Está bastante bien Está Yo la veo bien Definida ¿Vale? O sea Con sus Con las cosas bien puestas en su sitio Bien Sus luces Muelles Etcétera Etcétera ¿Vale? Está bastante bien Bastante bien hecha Y con sus palanquitas Y demás Diferencia con esta Pues el color A menos que sea más grande O algo por el estilo Esta tiene aquí Esta también por lo visto A ver Voy a cambiar la sensibilidad del ratón Porque si no Nos vamos a marea los tomos aquí Vale Pues ya lo tenemos aquí Yo la veo Más o menos igual Todo será probarlas Vale Esta la veo con un color Más bonito de aquel Aquel parece que está un poquillo Como apagado el color O sea Moco John Deere Tampoco veo mucha diferencia Entre una y otra La verdad no lo sé Pero bueno Todo será Probarla A ver que tal Funciona Venga Vámonos pa' dentro Esta hay que ir un poquito Alejado de ello Para ver lo que haces Vale Ahí va Ahí va Pared Uy Que cerquita ha estado Vale Vamos aquí a la zona esta Que habíamos sembrado De hierba Vale La ha hecho crecer Bueno Pues vamos a ver Que es lo que nos ofrece Este mod Me dice que es La barra espaciadora Me seguro que será para este Vale Perfecto Es para este La barra espaciadora Si Correcto Bien Vamos a ver Encender el moco Pues esto va a ser La letra B Vale ¿Qué hay ahí? Hay una cosa rara ahí No sé lo que será Bueno Supongo que será como todo Encender y apagar Se baja Y se sieva Bueno Pues está Bastante bien Vale Yo he visto que En el vídeo De Killer Cock Que se podía mover Ahora veremos a ver Cómo se mueve O lo intentamos Por lo menos Esta es más pequeñita Que la otra Vale Es la otra que os presenté Para tener más paciencia Pero vamos Yo la veo también Algo que puede ser interesante Para los que no tenemos prisa A la hora de De hacer las cosas Que Que jugamos Arriba Mira En el movimiento Me gusta El movimiento que tiene Y ahora vamos a ver Cómo funciona esto Vale Botón derecho Lo movemos Y esto como el que tiene tos Y se rasca los cojones No hace nada Mira Con el botón izquierdo Pero con el botón izquierdo Bueno Vamos a hacer una cosa Para que no nos estorbe Ajustes Mostrar Lo vamos a cambiar Perfecto Ya está Vale A la hora de usarla Pues es interesante Porque simplemente Puedes usarla desde dentro Vale Te vienes por aquí Mira Yo juraría que la tenía abajo Pero bueno Ya veo que no se para Un segundito Vamos a ver Vale Sueltes o no Corta igual Vale Esta viene muy bien Porque simplemente Sigues la hilera de al lado Vale Y vas cortando Está Bien Lo único Me gusta más Me gusta más la otra Por 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 Porque está No sé El color lo veo mejor No sé La de verdad No sé que diferencia Puede haber entre una y otra No No me digáis Porque no lo sé Pero vamos Para tener paz y enzuki Vale Está bien Para campos así Los que no queráis correr mucho Vale Viene bien Vamos a dejar esta aquí Aquí te quedas Vamos a buscar la otra A ver que diferencia A ver si a la hora de usarla Hay algún tipo de diferencia O algo Pero vamos Ya os digo Que Si me ha gustado Cuando lo vi en el video De Killer Co Que este chaval Suele presentar mods Que están muy bien Muy bien hechos Lo hacen italiano Se entiende bastante bien La idea de presentar los mods La saqué de su Ya os digo De su página O sea De su página De YouTube De su canal Y dije Joder es verdad Nadie lo hace en español Y digo Pues mira Lo hacemos Y punto Vale Pues Esto en un principio Botón derecho Se mueve igual O sea Tampoco veo yo Que haya mucha diferencia Para adelante y para atrás No hace nada O sea Lo que hace es Esto Vale Y por lo que veo Poquita cosa más Baja y sube igual El ruido es el mismo Vamos a probar A segar un poquitico Y así Lo comprobamos Así que bueno Entre las dos Pues No aprecio Diferencia Y me gusta más esta Porque está como más definida Más No sé De otra manera La colocamos ahí en el medio Para transportarla Como Dios manda Y es una manera Pues distinta De De segar Vale De segar la La hierba La llevamos para ese lado Que es el suyo Que le corresponde esta vez Vale Bueno pues mira Aquí tenemos la primera diferencia Vale Esta si no la bajas No siega Y la otra Si os dais cuenta Segaba Sin bajarla Serán dos versiones Que haya puesto en uno solo Vale Y habrá mejorado las texturas Pues la verdad Es que bueno Mira Oye Para cositas de estas Está muy bien Ya os lo digo Si os gusta Pues Ya sabéis En la descripción del vídeo Os dejaré el link de descarga Vale Y a ver si así Hacemos publicidad Ya os digo De los mods Y los modders No les entra el tabardillo Y nos siguen ofreciendo cosas Pues Como estas Estupendas Para poder jugar Y demás Me mola Me mola Me ha gustado Tenía mis Mis pequeñas reticencias Pero bueno A la hora de cambiar Es gracioso Vale Porque hace una cosa Muy rara Y oye mira Pues con una delantera Y esta Pues también Se podría haber Se podría haber Hecho algo Pero bueno Mira La idea Era la presentación De esta Vale Para que fuera Un poquito distinto Pues a lo típico Que hay Y oye Mira Está Está bien Me gusta Me agrada Bueno pues Aquí lo dejamos Compis Este es el mod Que os quería presentar Vale Recordad que os lo dejo En la descripción Del vídeo Al que le guste Pues que se lo descargue Que lo utilice Y que lo disfrute Y a jugar con él Y a pasarlo bien Pues bueno Esto ha sido todo Venga Un saludo Nos vemos en la próxima Hasta luego